Quiero ser feliz Amor que alumbró mi gris soledad como luz de cielo Amor que me dio con su gran bondad la felicidad Quiero ser feliz porque mi destino me señaló El mejor camino de tu querer hoy ha florecido por nuestra fe Quiero ser feliz al brindar mi vida por un amor El amor sagrado que supo dar a mi alma tanta felicidad Amor que alumbró mi gris soledad como luz de cielo Amor que me dio con su gran bondad la felicidad Quiero ser feliz porque mi destino me señaló El mejor camino de tu querer hoy ha florecido por nuestra fe Quiero ser feliz al brindar mi vida por un amor El amor sagrado que supo dar a mi alma tanta felicidad Amor que alumbró mi gris soledad como luz de cielo